Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y en este vídeo voy a hablaros sobre las combinaciones de Bunguris en el Cramobot en Pokémon Espada y Escudo. En primer lugar, estoy seguro de que prácticamente todos los que queráis combinar Bunguris con esta máquina, lo que desearéis será conseguir aquellas míticas Pokéballs que César os podía hacer en los juegos de Yoto utilizando Bunguris. Entonces, yo al principio, bueno, también deseaba esto. Y lo sigo haciendo, pero después de haberme informado bien sobre el funcionamiento de esta máquina, principalmente me informé en Seri y en Bulbapidia, por cierto, os recomiendo que miréis la información sobre esta máquina en esas páginas porque lo explican todo bastante bien. Pero bueno, después de haberme informado bastante bien sobre el funcionamiento de esta máquina en esas dos páginas, principalmente, aunque he mirado también en más sitios, tengo que deciros que, por desgracia, las probabilidades de conseguir dichas balls son muy bajas. Y bueno, también tengo que deciros que cuando vayáis a combinar Bunguris con el Cramobot, la opción más rentable va a ser siempre, por lo menos en mi opinión, combinar cuatro Bunguris del mismo color. No os aconsejo que combinéis colores de Bunguris. Os aconsejo que siempre utilicéis cuatro Bunguris del mismo color. Bueno, hablaré igualmente sobre las combinaciones de Bunguris de colores distintos, pero ahora mismo voy a hablaros sobre las combinaciones de Bunguris del mismo color. Que ya os he dicho que, en mi opinión, son las más rentables. Bueno, según Serebi y Bull Lapidia, la cosa va de la siguiente manera, cuando combináis cuatro Bunguris del mismo color. Cuando hacéis esto, en la mayoría de los casos, va a salir de la máquina una Poké Ball, una Super Ball, u otros dos tipos de Balls que van a variar según el color del Bunguri, del que hayáis metido cuatro unidades en la máquina. Aparte de esto, tendréis unas probabilidades muy bajas de conseguir la Ball que César os podía hacer en los juegos de Yoto con un Bunguri de dicho color. Aproximadamente las probabilidades son del 1%, según Serebi y Bull Lapidia. Y aparte de esto, independientemente del color del Bunguri, tendréis unas probabilidades ínfimas, incluso más bajas, que de conseguir la Ball que César os podía hacer con un Bunguri de ese color, de conseguir tanto una Safari Ball como una Competi Ball. Cada una de estas Balls os puede salir con aproximadamente 0,1% de probabilidades. Es casi imposible que os salga una de esas Balls, pero bueno, puede pasar. Aunque es algo que, vamos, prácticamente nunca va a suceder. Bueno, es lo que hay. Ahora os voy a ir comentando las Balls que varían según el color, porque ya os he dicho que hay varias que, bueno, da igual el color de Bunguri metidos. Pero obviamente hay otras que sí que varían. Y ahora mismo os voy a comentar las diferencias. Y voy a hacerlo según el orden en el que haya conseguido Bunguri de cada color. Aquí tengo primero el Bunguri rosa. Vale, pues empiezo con el Bunguri rosa. Bueno, al meter cuatro Bunguris rosas, en la mayoría de los casos vais a conseguir, como con el resto de colores, una Poké Ball o una Super Ball, una Ultra Ball o una Sanaball. Aproximadamente 1% de probabilidades de conseguir una Amor Ball. 0,1% de probabilidades aproximadamente de conseguir una Safari Ball. Y 0,1% de probabilidades aproximadamente de conseguir una Competit Ball. Y bueno, estas dos últimas, exactamente igual para el resto de colores, como lo de la Poké Ball y la Super Ball. Vale, continuamos con el rojo. Bueno, en la mayoría de los casos, Pokémon o Super Ball, como para el resto de colores. Y también Ultra Ball y Acopio Ball. Luego, aproximadamente 1% de probabilidades de conseguir una Nivel Ball. Y aproximadamente de 0,1% de probabilidades, tanto para la Safari Ball como para la Competit Ball. Sigamos con el verde. Bueno, resultados de mayor probabilidad, como con los demás colores, Poké Ball y Super Ball. Y también Ultra Ball y Nivel Ball. Aproximadamente 1% de probabilidades de conseguir una Amigo Ball. Y 0,1% de probabilidades aproximadamente de conseguir una Safari Ball o de conseguir una Competit Ball. Bueno, seguimos con el amarillo. Resultados más probables. Poké Ball o Super Ball, como para los demás colores. Y también Ultra Ball y Veloz Ball. Aproximadamente 1% de probabilidades de conseguir una Luná Ball. Y 0,1% de probabilidades aproximadamente de conseguir una Safari Ball. Y 0,1% de probabilidades aproximadamente de conseguir una Competit Ball. Sigamos. Bonkuri Azul. Los resultados más probables van a ser, como para el resto de colores, una Poké Ball o una Super Ball. Y también una Buceo Ball y una Maya Ball. Esas 4 Balls son las que aparecerán con mayor probabilidad al combinar 4 Bonkuri Azules. También tenéis un 1% de probabilidades aproximadamente de conseguir una Cebo Ball. Y un 0,1% de probabilidades de conseguir una Safari Ball. Y lo mismo, de conseguir una Competit Ball. Y aquí tenemos los Bonkuri negros. Bueno. Resultados de mayor probabilidad. Poké Ball y Super Ball. Como para los dos colores. Ocaso Ball y Lujo Ball. Aproximadamente 1% de probabilidades de conseguir una Peso Ball. Y 0,1% de probabilidades de conseguir una Peso Ball. tanto para la Safari Ball como para la Competit Ball. Y bueno. Ya casi hemos terminado. Solamente nos quedan los Bonkuri amarillos. Poké Balls que saldrán con mayores probabilidades. La Poké Ball y la Super Ball, como para el resto de colores. Y también la Ultra Ball y la Veloz Ball. También hay aproximadamente un 1% de probabilidades de conseguir una Luna Ball. Un 0,1% de probabilidades de conseguir una Safari Ball. Y un 0,1% de probabilidades de conseguir una Competit Ball. Todo esto son porcentajes de aproximados. No recuerdo. Vale. Iba ahora mismo a ponerme a hacer unas combinaciones de Bonkuri y me di cuenta de que me había olvidado de hablaros acerca de las combinaciones de colores distintos. Bueno. Paso ahora con ello. Ya sabéis que algunas Balls que pueden salir dependen del color de Bonkuri que elijáis. Pues bueno. Cuando metéis colores distintos las probabilidades de que salgan dichas Balls se reparten de forma proporcional. Ya sabéis que al meter 4 Bonkuri negros hay unas probabilidades de aproximadamente 1%. Bueno. Vamos a hacer como si fuera exactamente 1%. Probabilidades del 1% de que salga una Pesobol. Y si hacemos lo mismo con Bonkuri amarillos 1% de probabilidades de que salga una Luna Ball. Bien. Pues al meter un Bonkuri negro y tres Bonkuri amarillos las probabilidades de que salga una Pesobol serían del 0,25% y las probabilidades de que salga una Luna Ball serían del 0,75%. Y bueno. La verdad no considero muy rentables estas combinaciones. Creo que lo mejor es meter siempre 4 Bonkuri del mismo color. Pero bueno. Ahora que hemos explicado esto vamos a combinar unos cuantos Bonkuri a ver si tenemos suerte. Vamos a meter 4 Bonkuri Frosas y a ver que sale de aquí. A ver si hay suerte y sale una Morgol. No. Sale una Super Ball. Bueno. Vamos a probar con la misma combinación de objetos. A ver si ahora sale. ¡No me lo puedo creer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda! ¡No sabía yo esto! Me suelta que al salir una Ball Poco Común y Tram parece que nos va a dar algo. No me digas que has conseguido crear una Poké Ball Poco Común, Lex. Pues sí que tienes suerte. Casi nunca pasa. Es dificilísimo. Hace tiempo un señor amigo de mi papi vino al dojo y le hizo unas Poké Balls. Era capaz de fabricar Poké Balls de lo más raras con solo un Bonkuri. Me fijé en cómo lo hacía y le he instalado un programa a Cramobot para que las pueda recrear. Aunque no sé por qué no es capaz de crearlas como las hacía aquí el señor. Hombre, es que comparar a un humano con una máquina pues bueno. En fin. Pero estoy seguro de que algún día seré capaz de reproducirlas con ayuda de la ciencia. Solo tengo que ir mejorando a Cramobot. Esto... Bueno, ya me callo. ¡Ju! Pues esto me pide un poquito por sorpresa, la verdad. Bueno, vamos ahora a combinar unos Bon Guris blancos. A ver si tenemos suerte de nuevo. No, demasiado bueno como para ser verdad. Sería que nos saliese ahora mismo una Rapid Ball. Nah, vamos ahora a meter Bon Guris negros. Vamos a hacer un café con leche. Venga. A ver qué sale con esto. Desde luego... Buena suerte tengo. Venga, probemos de nuevo. Bueno, tenían las mismas probabilidades de salir la Ocasol, pero es una Ball mejor que la Pokeball, así que, bueno, no me puedo quejar tanto. Ah, y ya para terminar. A veces, aunque las probabilidades son muy bajas, puede pasar que en vez de salirnos una unidad de la Ball que nos vaya a salir, puede ser que nos salgan cinco en su lugar, pero es muy poco probable. Y, bueno, dicho esto, vamos a despedir el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. y, bueno, nada más, no, nada más. Y, bueno, nada más, nada más. Me, bueno, que sí, bueno, y, y, bueno,